Venga, vamos a repasar otra vez el algoritmo de la raíz cuadrada, ¿vale? Algoritmo de la raíz cuadrada, es para Yen y Nema a los demás, si os podéis poner a trabajar algo mientras os explico las potencias de esta, por ejemplo, raíz cuadrada de... Vamos a empezar con un número facilito, ciento veintitrés, por ejemplo. Vamos a ver, tienes que ir haciendo grupitos de dos en dos, empezando por aquí. Haces un grupito de dos y haces otro grupito de dos, que como aquí hay uno nada más, pues se quedan uno. Y ahora tienes que buscar un número que al cuadrado no se pase de uno. Entonces, si tú haces números al cuadrado, uno al cuadrado es uno, dos al cuadrado es cuatro, ya se pasa de uno, ¿sí o no? Entonces, ¿qué número tenemos que poner aquí? Jenny, dímelo. Bien, el uno. El primer paso fácil. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es, cogemos este número, lo hacemos al cuadrado. Uno al cuadrado es uno y lo restamos. Uno menos uno, ¿cuánto es? Cero. Y ahora bajamos los otros dos, veintitrés. ¿Hasta ahora lo has visto o no? ¿Hasta ahora bien o no? O sea, buscamos un número que no se pase de este al cuadrado, que es uno, lo hacemos al cuadrado y lo restamos aquí. Bajamos los dos siguientes. Y ahora viene lo más bonito, lo que a mí más me gusta, que es que hay que poner el doble de este número aquí, por dos. Dos por uno, ¿cuánto es? Jenny, dos. Y ahora tengo que poner un número aquí y aquí, para que no se pase de veintitrés. ¿Qué número es? El uno. ¿Por qué? Porque veintiuno por uno es veintiuno. Y no se pasa de veintitrés. Si pongo el dos, ya me queda veintidós por dos, cuarenta y cuatro. Se me pasa de veintitrés y no me vale. Y ese numerito que he encontrado, va aquí. Se ve un gruño. Poner otra baja, por favor. Entonces, la raíz cuadrada de 123 es once. ¿Está alterado, Jenny? Un número un poquito más grande, ¿vale? Venga. Hay que ir poquito a poco. Pero el método es el mismo. Una vez que se va a hacer el método, lo único que cambia son los números. Venga. Venga. 234. Chan, chan. Raíz cuadrada, por favor. Danito, ahora es el mayor. Controla, ¿vale? 234. Mohamed. No estoy de broma, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Venga, hago grupitos de dos. 34 y ya el otro se queda así. Dos. Yo no soy Manoli. Manoli está contra la violencia. Yo no. No, no os ríais. Manoli es una mujer. Ya. Cuando ustedes habláis, estáis faltando el respeto a Jenny, a la que le estoy explicando las raíces. Pues ella está estudiando. Hay que respetar a la gente. ¿Vale? Bueno, tenemos que buscar un número que al cuadrado no se pase de dos. Uno al cuadrado es uno. Dos al cuadrado es cuatro. Ya me he pasado. Entonces, ¿qué número tengo que poner aquí? Bien. El mismo truco de antes. Pongo el uno aquí debajo. Al cuadrado. Y lo resto, uno al cuadrado es uno. Y lo resto, dos menos uno. ¿Cuánto es? Dos menos uno. Uno. ¿Vale? O sea que aquí queda un uno. Y ahora bajo el siguiente grupo de números. Treinta y cuatro. Y me busco aquí un número. El doble. Multiplico este por dos. Y me queda aquí un dos. Y ahora tengo que buscar un número que he puesto aquí y aquí. Y al multiplicarlo no se pase de ciento treinta y cuatro. Ya no va a ser tan fácil como el delante. Antes, veintiuno por uno, veintiuno. Veintidós por dos, cuarenta y cuatro. Veintitrés por tres, sesenta y nueve. Yo creo que va a ser cinco, fíjate tú. Voy a probar. Veinticinco por cinco, cinco por cinco, veinticinco, dos, ¿eh? Ciento veinticinco. Voy a probar con el seis. Veintiséis por seis, seis por seis, treinta y seis. Me llevo tres de ciento cincuenta y seis. El ciento cincuenta y seis se pasa. Así que tiene que ser ciento veinticinco. O sea, el cinco. Así que pongo el cinco aquí y aquí. Y eso me da ciento veinticinco. Y el número que va aquí es el que he puesto aquí, que va un cinco. Y el ciento veinticinco este de aquí, lo resto. Ciento treinta y cuatro menos ciento veinticinco. Nueve. ¿Vale? Jenny, lo veo, ¿no? ¿Seguro? Solo puedo hacer otro más. Y luego te voy a poner dos o tres para que lo hagas tú. ¿Borro? ¿Tú estarás escribiendo todo esto, no? Dime que sí. No lo estás escribiendo, entonces no te sirve de nada que te lo explique, hija. Es que tú tienes que estar escribiendo y haciéndolo a la vez que yo lo hago. Si no, luego, ¿cómo sabes tú cómo lo tienes que hacer? No. Eso se llama tomar apuntes. Así que venga, espabila. Trescientos cuarenta y dos. Raíz cuadrada. Una rayita para abajo. Y una rayita para la derecha. Cuando me diga empiezo. ¿Has copiado ya esto o no? ¿Has copiado esto? Sí, ¿no? Hago grupitos de dos. Yo quiero que hagan lo mismo que yo estoy haciendo. Y no me digas que voy muy rápido porque al escribir en el ordenador tengo que escribir un poquito más lento de lo que lo haría en la pizarra. Así que estoy yendo bastante lento. Ahora tengo que buscar un número que al cuadrado no se pase de tres. Uno al cuadrado, uno. Dos al cuadrado, cuatro. Ya me he pasado de tres. Entonces el número que tengo que poner aquí es un uno. ¿Vale? ¿Ya tienes escrito todo esto? Vale. Ahora tengo que hacer, elevar este número, el uno al cuadrado. Uno al cuadrado da uno y restarlo aquí. Tres menos uno, ¿cuánto es? Dos, ¿no? Vale. Y ahora bajo los otros dos números. Doscientos cuarenta y dos. ¿Hasta aquí bien? ¿La has copiado? ¿Puedo seguir? Vale. Siguiente paso. Un momentito. El doble. Tengo que multiplicar este número por dos. Uno por dos, dos. Y ahora tengo que buscar un número que he multiplicado aquí. Y aquí no se pase de doscientos cuarenta y dos. ¿Qué número puedo probar? Voy a probar el ocho. Poder probar. Por el 64 me llevo seis. Míralo. Ya lo he clavado el oso. Es que es lo que tiene la experiencia. Porque el nueve si lo hago se me va a pasar. ¿Vale? Entonces, veintiosos por osos es doscientos veinticuatro. Tú siempre tienes que tener el sitio donde está la raíz y un sitio al lado para hacer las pruebas. ¿Vale? O debajo, para hacer las cuentas. Porque esto que me sale a mí, el oso del tirón, tú a lo mejor tardas más. Porque tú no has hecho tantas raíces como yo. El oso este va aquí. Y el doscientos veinticuatro aquí va restando. De cuatro doce ocho me llevo una. Una cero. Se acabó. Porque.